Vamos a cambiar y tenemos información que nos llega desde el Chaco porque la Federación de Municipios de Bolivia informó que la Carta Orgánica del Chaco será objeto de análisis y debate este próximo 27 de julio en Yacuiba. Y eso es importante aclarar a la población. La Carta Orgánica es una herramienta que profundiza las autonomías municipales, el relacionamiento y en base a la realidad de cada municipio. Entonces, esperemos que la gente así lo entienda, por eso es que los municipios de Bolivia, valoramos, es el único municipio en Bolivia que va a ir a referendo en el mes de agosto.